que el señor le bendiga este es el día 134 de nuestra lectura bíblica en dos años primero de samuel capítulo 29 los filisteos juntaron todas sus fuerzas en afek e israel acampó junto a la fuente que está en jezrael y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asientos y de a miles hombres david y sus hombres iban en la retaguardia con aquis y dijeron los príncipes de los filisteos que hacen aquí estos hebreos y aquis respondió a los príncipes de los filisteos no es este david el siervo de saúl rey de israel que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque con qué cosa volverán mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres no es este david de quien cantaban en las danzas diciendo saúl hirió a sus miles y david a sus diez miles y aquí llamó a david y le dijo vive jehová que tú has sido recto y que me has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste hasta mí hasta hoy más a los ojos de los príncipes no agradas vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos y david respondió a aquis que he hecho que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey y aquí se respondió a david y dijo yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de dios pero los príncipes de los filisteos me han dicho no venga con nosotros a la batalla levántese pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer marchada y se levantó david de mañana él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos y los filisteos fueron a jezreel primero de samuel capítulo 30 cuando david y sus hombres vinieron a ciclac al tercer día los de amalec habían invadido el negev y a ciclac y habían asolado a ciclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte si no se los habían llevado al seguir su camino vino pues david con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces david y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de david ainoam jezreelita y abegail la que fue mujer de naval el de carmel también eran cautivas y david se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas más david se fortaleció en jehová su dios y dijo david al sacerdote aviatar hijo de aimelec yo te ruego que me acerques el efod y aviatar acercó el efod a david y david consultó a jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él les dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos partió pues david él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de besor donde se quedaron algunos y david siguió delante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de besor y hallaron en el campo a un hombre egipcio el cual trajeron a david y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas y luego que comió volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches y le dijo david de quién eres tú y de dónde eres y respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo pues hicimos una incursión a la parte del neguev que es de los cereteos y de judá y al neguev de caleb y pusimos fuego a ciclag y le dijo david me llevarás tú a esa tropa y él dijo júrame por dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de judá y los hirió david desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró david todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó david a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó david tomó también david todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decía este es el botín de david y vino david a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a david a los cuales habían hecho quedar en el torrente de besor y ellos salieron a recibir a david y al pueblo que con él estaba y cuando david llegó a la gente les saludó con paz entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con david respondieron y dijeron porque no fueron con nosotros no les daremos del botín que hemos quitado sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y que se vayan y david dijo no hagáis eso hermanos míos de lo que nos ha dado jehová quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros y quien os escuchará en este caso porque conforme a la parte del que desciende a la batalla así ha de ser la parte del que queda con el bagaje les tocará parte igual desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en israel hasta hoy y cuando david llegó a ciclac envió del botín a los ancianos de judá sus amigos diciendo he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de jehová lo envió a los que estaban en betel en ramot del negev y en jatir en aroer en sifmot en estemoa en racal en las ciudades de jerameel en las ciudades del ceneo en orma en corazán en atac en hebrón y en todos los lugares donde david había estado con sus hombres que el señor les bendiga